Bueno, 18, 59 minutos y ahora en la nota que tenemos todos los sábados, tenemos el orgullo y el honor de presentar a María Rosa Llorio. Bienvenida a Rock con Historia, bienvenida a Atlántica y gracias por tu tiempo. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar, ¿cómo va todo por ahí? Bien, acá estamos, todo bien acá en Vietma, fresco, pero lindo, lindo día, pero bueno, acá estamos la verdad que muy contentos de poder tenerte en esta nota, para nosotros es una, como te dije, un placer y un orgullo porque aparte de toda esta producción fue hecha por Luana, mi hija, que tiene 18 años, así que es una alegría para nosotros que estés aquí y aparte, bueno, este programa que lleva 18 años en el aire en la FM Atlántica acá de Vietma, tenerte en nota en vivo es una alegría muy importante. Bueno, muchísimas gracias, espero no defraudarlo. Bueno, ya escuchando tu voz ya no defrauda y bueno, contarnos un poco tu historia, un poco tu vida de a poco, como lo que vos quieras, pero sería bueno que nos cuentes cuál es tu actualidad y dónde estás viviendo, bueno, lo que vos quieras decir, me parece libertad. Bueno, acá hay una lluvia bastante bonita, yo estoy en un piso alto y se están empezando a prender las luces de la ciudad, veo toda la ciudad, los edificios y hay una lluvia muy romántica, muy linda, yo ya medio, ya medio estoy cerrando el día de hoy porque el lunes grabamos el programa Delito Vitales. Viste que hay un programa que saca en las medias noches, bueno, y vamos a grabar con Marcelo Filipe una canción nueva el lunes, así que bueno, yo estuve buscando la ropa y ensayando, así que yo ya estoy medio acá mirando la lluvia por la ventana y ya metida en la cama, casi. Casi, casi, me faltan unos fideos que me están esperando, muy ricos, especiales que yo me hago, bueno, eso por un lado, y por otro lado me gustaría mucho invitarlos a que, porque estoy sacando como esta canción que pasaste primero, que se llama Bipolar, estoy sacando casi todas canciones nuevas y está todo en mi material, así que imagínate, a esa altura de mi vida, poder tener mi música y canciones nuevas, por ejemplo, la canción que vamos a hacer ahora, Colito, es una canción nueva, y bueno, siempre tratando de tener la voz linda y de cantar lindo, de cantar con expresividad, viste, como me gusta a mí, me gusta tener la voz, soy de tener la voz limpia, me gusta, me gusta eso, así que bueno, tratando de que empiecen a abrirse los aforos para empezar a tocar, acá ya empezó bastante, ¿ustedes ahí cómo andan con eso? Bien, acá, en Viedma, obviamente, la dificultad que tiene siempre más allá de la pandemia, María Rosa, es los lugares para tocar, pero bueno, ahora han bajado muchísimo los casos, la gente ha entendido ciertas cosas, y bueno, hay cuidados y esto se empezó a abrir, así que hay más posibilidades, es muy difícil para las bandas de aquí tocar, porque bueno, hay pocos lugares, pero bueno, los aforos se están abriendo, la gente está empezando a salir más, y esto que quizás empiece de a poco a moverse, teniendo en cuenta que el clima está mejorando, empieza otro clima, y el hecho de estar más cuidados y vacunados, está abriendo los aforos de los lugares, pero obviamente, desde el punto de vista de bandas, es muy difícil para las bandas tocar, porque hay poco lugar. Sí, yo estuve, estuve ahí en Viedma hace unos cuantos años, canté en una especie de bar, de pizzería, en la calle principal, y sí, me di cuenta que por ahí no había tanto, había como dos lugares así importantes, pero bueno, hay que seguir remandolando, el mundo, cada país tiene sus problemas, nosotros tenemos estas inestabilidades, ¿no es cierto?, que bueno, nos hacen complicada la vida, y bueno, qué sé yo, lo importante en mi caso es tratar de mantenerme con el espíritu positivo, fresca, y le pongo todo a cada canción, no me preocupo tanto por el tema del trabajo, si hay o no hay, pero yo siempre estaré cantando y con todo mi corazón. Eso se te escucha así como muy positiva, pero desde la buena positividad, porque hay muchos ahora discursos pseudo positivos, que todos hablan de la luz, la positividad, el mañana, todas esas frases casi hechas, de chicle bazoca, pero si te escucha realmente así como una persona con ganas de seguir creciendo, teniendo una historia en el rock argentino inigualable. No, vos sabés que, lo que pasa es que yo estudié con un, iba a decir con un chabón, no queda muy fino, vamos a decir con un maestro espiritual muy grosso, que todas esas cosas que, como se habla de la luz, ¿no?, de lo positivo, de lo interior, todo eso lo decía, pero lo decía, o sea, de verdad. Dale, bueno, a eso me refería. Y aparte daba el ejemplo, porque eso también es muy importante, o sea, incluso hay un grupo, hay un desprendimiento del grupo en Viedma, que trabaja con, hay un barrio, yo en este momento no me acordaría bien, pero hay un barrio complicado, ellos tienen una casa ahí para atender a los niños, a la infancia, justamente de los desclasados, ¿no?, de los eternos. Sí, los eternos desclasados, sí, señora. Los eternos desclasados, así que yo estuve ahí, primero que nada estuve en ese lugar, con esta gente, y que es un desprendimiento del maestro que yo te comento, así que me gusta el tema. Bien. Pero te cuento que el maestro que nos enseñó a nosotros era un maestro de verdad. Claro. Entonces, tal vez por eso uno lo puede hacer, llevar en el alma, ¿no?, de verdad, y no como frases vacías que después, cuando se apagan las luces y los micrófonos, se convierte en un bluff. No, 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 acá hay, digamos, hay un intento, por supuesto, ser humano es bastante, bueno, vos sabés lo que es, ya sabemos lo que es ser humano, un ser muy contradictorio, ¿no? Pero bueno, volviendo a la música, que es lo que nos convocó. Yo te quería preguntar, me gustó mucho leer tu historia, y también me llamó la atención muchos discos que vos grabaste. ¿Cómo fue, teniendo en cuenta que, vamos a hablar que el rock siempre ha sido muy difícil para las mujeres, ¿no es cierto?, lamentablemente, por esta postura a veces media increíble de los músicos, a veces de tener como que si fuera, viste, el rock es como tener que ser fuerte para ser rockero, viste, esas frases berretas. Pero, ¿cómo fue tu estar metida en el mundo del rock siendo mujer? ¿Tuviste, o sea, la peleaste más, no te costó? Mirá, yo cuando era chica acá en Buenos Aires, estuve, hice una educación pública muy buena, por ejemplo, yo estuve en el Colegio Nacional de Danza, y estuve en el Coro Nacional de Niños, o sea que yo de chica ya cantaba obras, digamos, a voces, ¿se entiende lo que es como un coro con la armonización de voces? Entonces, cuando conozco, siendo un adolescente, algunos músicos de rock que también usaban las voces, porque acá, ahora no sé si se usa tanto, pero en una época se usaba muchísimo la armonización vocal. Totalmente. Claro, entonces para mí fue bastante natural involucrarme. Me parecía como, bueno, salía del secundario, conocía a estos muchachos, ya empezábamos a cantar. Después me costó un poco más, cuando empecé a estar solista, que yo tenía que tomar las decisiones, que tenía que bancarme siendo jovencita también, porque tenía 20, 22 años. Ahí me costó un poquito más. Este, pero de movida no, de movida era, ni lo pensé. Bien. Era lo que venía estudiando de chica y así. ¿Me escuchás? Sí, totalmente. Ah, porque acá se apaga y se prende, tengo un teléfono nuevo. Se apaga y se prende, no sé por qué. Bueno, entonces, pero, y también reconozcamos que la mujer también no se animaba. Ajá. Entonces, por ahí también ellas se amiglanaban un poco y no, y no se animaba. La cosa cultural, sí, fue muy fuerte. Este, y fue de ambos, ¿no? Tanto de la mujer como del hombre. Pero cuando el hombre ve que hay una mujer que lleva la música, lo defiende mucho el hombre también. María Rosa, ¿y vos qué escuchabas y escuchás? ¿Qué música, cuando vos dijiste, cuando eras, empezaste a estudiar y a cantar y empezaste a moverte en el mundo del rock, ¿qué bandas o qué músicos te rompieron la cabeza? Decís, qué bueno está esto, cómo me gusta esto. ¿Qué fue lo que te influenció y te influencia vos en la música? Bueno, por supuesto, los Beatles, fue una cosa impresionante. La música brasilera también empezó justo en ese momento, con Vinicius de Moraes, ¿te acuerdas ese disco de la justa? Ajá. Ese disco era maravilloso. Después en casa se escuchaba mucha música clásica. Después me gustaron Carole King, Johnny Mitchell, Stevie Wonder, Prince, por supuesto. Ese tipo de bandas también después me gustaban muchísimo. ¿Y del rock argentino? Bueno, por supuesto, Spinetta. Yo escuchaba mucho Spinetta. Mucho Spinetta. Cuando era joven. Después empecé a escuchar a Kelarre. A Bozdey, por ejemplo, me los perdí, lo escuché mucho después. Escuchaba a los abuelos, con los abuelos estábamos en una misma agencia de shows, entonces con ellos compartí bastante. Y después, bueno, después los que vinieron después, por supuesto, Los Redondos, Sumo, después Claro Cerati, mis colegas, Fabián Acantilo, Celeste Carvallo. Toda gente que yo admiro, por supuesto. Grandes artistas. Yo tengo, me puse a ver tu discografía y hay discos, digamos, con los ojos cerrados, dejando todo para Estambul, digamos, grandes obras, mandando todo a Singapur, perdón, donde ahí hacés un tema de Gieco, un tema de Miguel Mateos. Y me llamó la atención tu versatilidad, tu versatilidad al cantar y tu obra, porque después, en la mitad de los 80, donde se conoce puertos, donde está de rodillas, pero lo anterior es maravilloso, María Rosa. Yo me quedé gratamente impactado. Sí, sí, me gusta mucho a mí también. Sí, tengo, creo que tengo una sensibilidad un poco natural para poder meterme en distintas canciones. En el segundo disco, Mandando Todo a Singapur, yo ahí hice un, traté de modernizar, como por ejemplo, cantaba Miguel Mateos, cantaba de una manera, por ejemplo, una canción como Fanny da Bola. Fanny da Bola. Fanny da Bola, Fanny da Bola. Entonces ahí yo empecé a meter otra manera de cantar, de acentuar, traté de ayornarme, me gusta de muchos estilos y trato de vivirlos cada uno. Y creo que es algo aireosa. Totalmente. Me gusta mucho cantar, la verdad que por eso lo sigo haciendo. Bien. Me gustaría por eso que tu público entre en Spotify y que escuche mi música y mi manera de interpretar. Me parece que hay algo que vale la pena. Totalmente. Para seguir escuchando. Si no, no lo haría más. Eso es muy importante que antes que termine la nota lo vamos a volver a plantear esto, que la gente no te puede seguir. ¿Y qué tema vos te gusta seguir cantando? Los temas, no nuevos obviamente, tu nuevo disco, sino de los viejos temas. ¿Vos cuál tema decís, quiero cantar sí o sí? Viste que hay temas que decís, otra vez me piden este, bueno, lo canto igual. Yo siempre, siempre, tanto quiero ver, quiero ser, quiero entrar. La primera canción con la que empecé en mi carrera, viste que es una palabra medio hincha, pero bueno, ponele. Sí. Cuando comencé, que fue esa canción que me dio Charly García, que canté en Por Sujieco. Totalmente. Esa canción la canto siempre, la gente la espera y yo creo, después ponela, porque es muy interesante, porque es una canción que si bien no se puede modificar mucho, porque viste que hay canciones que no podés ayornarlas, son como son. Y al mismo tiempo tiene muchas palabras, como me gusta a mí, entonces se la puede, hay un punto donde puede, donde siempre es como que tiene una nueva impronta, ¿no? Bueno, siempre cuando uno canta una canción nunca se repite lo anterior, eso es, viste que a mí me gusta enseñar, yo tengo alumnos, siempre les digo, nunca intenten repetir la interpretación de diez minutos antes, cuando uno está practicando, ensayando, ¿no? No, siempre va a ser nuevo, nunca va a ser exactamente igual. Y entonces, bueno. Acá, acá dice una, una, Luz Aristimuño, que está con nosotros en el programa, pero no pudo estar hoy porque tuvo un problema de salud, dice, mucho compromiso hasta el día de hoy, cuidando su voz, su estética, dice. Te dice, tengo un mensaje para vos. Gracias, sí, sí, también me gusta. Bueno, yo nací bajo el signo de Virgo, por lo cual somos un poco... Nos cuesta dejarnos estar, ¿sí? Tenemos una especie de exigencia que nos hace mantener saludables, comiendo sano. Ahora con la pandemia, la cintura un poco quedó en el pasado, como el abdomen tomó un poco de... De volumen. Sí, 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 de presencia, vamos a decir. Está buenísimo eso. Pero al mismo tiempo trato de mantenerme bien, trato de tener el cutis lo mejor que puedo. Está buena esa frase, la voy a robar, porque ahora voy a decir, no tengo panza, tengo presencia. Te la puedo robar. Bueno, ahí está. Es buenísimo, está muy bien. Lo voy a poner... No, no, esto no es panza, esto es pura presencia. Es pura presencia. ¿A qué me están hablando? ¿A dónde me mandan? No voy a... Está genial, me encantó, yo también la voy a empezar a usar. Está buena, porque aparte queda... Y se lo diga, ¿eh? Esto no son ravioles y siesta. Exactamente, no es, claro, no es... Es presencia. No es pasta y cama y control remoto, es presencia, tengo una presencia. Bueno, lo voy a robar eso. Yo creo que hemos encontrado un nuevo estilo para el país, ¿eh? Sí, me parece bueno. Y sabés que yo, teniendo en cuenta mi... Yo no soy periodista, este programa se hace hace 18 años. En Atlántica FM. Ah, mirá. Sí. Tiene 18 años este programa y se hace en la radio FM Atlántica, 98.5, por ganas, porque yo no es mi profesión, no soy periodista, me gusta mucho el rock. Y... Uy, pero ¿cuántos años, mano? Sí, 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 la edad que tiene Luana. Nació Luana y a los 7 días empezó el programa, así que mirá. Mirá, qué bueno, me siento honrada. Totalmente, porque Luana te contactó, ella fue, la contactó y vio tu foto, dice, y voy a llamarla María Rosa. Bueno, Luana, digo, eso lo sabés vos, no yo. O sea, todo eso... Sí, que fui a Vietma, me quedé, me quedé, porque bueno, primero porque estuve de paseo con esta gente, y después ahí me encontré con Iván Laceri, no sé si lo conocen. Bueno, y él estuvo ahí, me invitó a su casa, estuve con su señora, con sus hijos, y una casa preciosa, había un lago, no. Sí, un río, camina en la boca. Un arroyo, una cosa así. Un río, sí, el río Negro. Sí, me llamó, tener un río en la puerta de la casa, realmente, nunca en mi vida había visto algo igual. Pero debe ser algo ahí de la zona de ustedes. Sí, sí, el río, y está a 30 kilómetros del mar. ¿Y ustedes ahí suelen tener casas al borde del río? Sí, o sea, el camino, hay mucha gente que tiene que decir casas al borde del río, exactamente. Qué lindo, qué hermoso. Pero va a ser frío en invierno. En invierno es, este es bravo, es picante, y en verano hace mucho calor. Y en verano hace mucho calor, sí, sí, me acuerdo de eso también. Y también estuviste haciendo un poco de historia en el 86, en Cipolete, en la Isla Jordana, en la Isla Rock, que estuvo David Le Bon, si no me equivoco, Instrucción Cívica, Sumo. Sí, fue un evento donde se llevaron a todos. Exactamente. Llevaron a todos los artistas de rock. Me acuerdo que fue... Fui, porque yo soy de Cipolete. En varios días, ¿no? Sí, fueron dos días, sí, que estaba David Le Bon, Instrucción Cívica, Marius Ayorio y Sumo, recuerdo. Bien. Me acuerdo porque yo soy de ahí, soy de Cipolete y fue como algo increíble para que hubiera ese espectáculo en Cipolete. Sí, fue un evento, creo que lo organizó Rispol a eso. Exactamente. Ah, bien, sí, el de la revista Pelo, para aquel que no sepa. Sí, sí. Y claro, el que creó la revista Pelo. El creador de la revista Pelo. Y de esa, de toda esta, de tu historia, ¿qué es lo que vos siempre rescatás de tu historia en el rock argentino? A ver, yo tengo que rescatar el momento presente, porque es un momento donde yo creo que hice una síntesis como artista. Exacto. Y como persona también. Bien. Entonces, este momento presente, me gustaría, por ejemplo, ahora en octubre, sale una canción nueva que le tengo una fe enorme. Ahí me voy a comunicar con vos para que estés atento. Totalmente. Y creo que se la pasé a tu hija. Luana, estamos escuchando bipolar. Como el agua de un río le pasé. Ah, y otro de las, el de, el otro, Adrián, el de las, que está ahí, sonando. Pusimos los tres nuevos. Bueno, bueno, después yo te lo voy a volver a pasar. ¿Con las aves vuelan? Estoy muy entusiasmada con esta canción, ¿viste? Entonces, bueno. Sí. Este momento presente, me siento, porque yo también era muy chica, pensá que cuando yo empecé, tuve que aprender todo sola, no venía de una familia de artistas, con lo cual tuve que sacar apuntes, ¿viste? Para ver cómo era mantenerme a salvo en un mundo de rock. Totalmente. Y aparte en épocas complicadas, como los 70, los 80, en este país, bueno, en los 90 y los 2000 también. Es un país que, bueno, que nos lastima en un punto, ¿no? Sí, complejo. Así que lo que yo avalo es el momento presente. Está buenísimo, y está bueno lo que vos decís, ¿no? Tomar apuntes para sobrevivir en el mundo del rock. Yo lo tomo también como algo de aprendizaje, y también tomo mucho esto que vos estás diciendo, María Rosa, de la actualidad. Porque eso es lo que te da energía para seguir, porque tu actualidad es seguir creando música nueva, nuevos temas, y la verdad que está bueno historizar, pero lo que está bueno es la actualidad, que es lo que te genera energía para seguir para adelante. Sí, 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 tratar, de todas maneras, vamos a ver qué pasa con el país, y qué pasa, creo que estos dos próximos años que vienen son un poco definitorios. Estamos también en un planeta bastante complicado. Entonces, me parece que estamos todos un poco expectantes a ver qué va a pasar estos próximos años, ¿no? Para dónde pinta la cosa, si la cosa se pone muy derechosa, o si realmente hay un progreso en la humanidad, cómo está el tema climático. Yo estoy un poco pendiente, también eso va a tener que ver con mis pasos, porque también tengo muchas ganas de vivir en un lugar de la naturaleza. Pero en este momento es difícil, porque vos por ahí y vas a un lugar hermoso, y están haciendo el Brexit, ¿viste? O sea que es un planeta que es difícil aislarse para encontrar la belleza y la paz. Pero bueno, en mi caso estoy viendo a ver qué pasa estos años que vienen, y para tomar decisiones, ¿no? Y ver qué hacer. Bueno, yo te tengo que dejar ya. Sí, perfecto. Porque tengo una charla, voy a dar una clase grupal. Buenísimo, lo importante es que, yo primero quiero agradecerte, María Rosa, espero que te haya sentido cómoda en esta nota, para nosotros es un orgullo que hayas estado en vivo en la radio. Tenés una voz hermosa. Bueno, te agradezco. Así que es un placer hablar con vos. Y estemos en contacto. Sí, por el tema nuevo. Y ojalá que podamos, qué sé yo, en diciembre se pueda dar una vuelta y que en algún lugar poder cantar algunas canciones. Totalmente, María Rosa, y bueno, antes de irte, decirle a nuestros oyentes dónde te pueden escuchar. ¿Spotify, las redes? Sí, que bueno, por supuesto, tanto en mi Instagram como en mi Facebook son abiertos para que todos puedan chusmear y que me bajen las canciones de Spotify y de YouTube y que así puedo también seguir con alegría y bueno, y alegrar un poco al mundo con mis sentimientos. Escuchen mis canciones y van a ver que a través de las canciones expreso cosas para que estemos todos un poco mejor. Te agradezco mucho de corazón este convite, este tiempo que nos diste. Te mando un abrazo. Un abrazo grande a todos y a Luana también, claro. Sí, Luana está muy feliz y yo también de que vos hayas aceptado ese convite. Y te mando un abrazo y la mejor y mantenemos en contacto siempre. Y acá va el tema que vos nos pediste para vos. Vamos, Vietma. Abrazo grande. Nos vemos pronto. Hasta la vista. Gracias. Un beso grande. Un beso. Un beso.